Comienza en Rusia el nuevo juicio contra Alexei Navalny. Este proceso se celebra en la prisión de la región Vladimir, a unos 100 kilómetros al este de la capital rusa, donde se encuentra preso el líder opositor ruso. El 29 de diciembre de 2020, el Comité de Instrucción de Rusia incó un caso penal por fraude contra Navalny, que se habría apropiado de casi 4 millones de euros, recaudados por varias organizaciones no gubernamentales. Los instructores remitieron el caso al tribunal el pasado 2 de febrero, justo cuando se cumplió un año de la condena de Navalny por un antiguo caso de estafa y lavado de dinero. Desde organizaciones en defensa de los derechos humanos ya han denunciado su caso y es que aseguran que Rusia solamente busca que el líder opositor no salga de prisión en un largo periodo de tiempo.